Garce Ortega, Córdoba La pisa el chacho Córdoba Lo tenia el chacho Córdoba Sigue Córdoba y el cardete para el segundo Cardete Cardete Salva Córdoba La tiene el cucho, goleador de River y el campeonato Salvador Quiero viene por el epigón Impresionante Que tuje, Macaya Y que bien Córdoba Y que bien Córdoba Y que bien River llegando Y llegando a posiciones definidas De una monestación ¿Es así? Si, el primero en River Gracias Esta es la de Couger Ahí Y que bien Córdoba Y que bien cumulative Estas mujeres Y que bien Realidades Y que bien tra spacing Y que bien